Si, a veces perdí el siglo, y que se acaban ahí muchos los pasazos, los ratitos. Si, y cuando ya salí el muchacho tiene el siguiente, y yo no sé el siguiente, y para acá. A ver, y con el nuevo rollo, el que queda bien, el tío, el... Esa parte, esa parte, sí, porque voy a guardar la tarea. Voy a guardar la tarea, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Bueno, no le hicimos el siguiente, no.